Bueno, mi nombre es Ricardo Figueroa haciendo un video rápido para todos los latinos que cuando una vez entren al equipo mío de DS Domination en el link que dice hispanos con DSD.com van a entrar a este website que están viendo ahora mismo en la pantalla, ¿verdad? Este video va a empezar y va a correr así mismo como dice. Y para hacer el cuento corto largo, como dicen en Puerto Rico, le van a dar a Get Started Now, empezar ahora mismo. Los va a llevar a otra pantalla, el cual se va a ver igual que esta misma. Va a haber otro video aquí con estas especificaciones. Todo esto va a ser gratis para ustedes por solo $19.99. Una vez sigan, van a ver que el costo del nivel pro es solo $19.95 mensual. Que quede claro. Ese es mi username, ese es mi nombre. Si no es mi nombre es porque va a entrar debajo de otro líder que no soy yo. So, para los latinos. Aquí dice sus detalles. Va a poner su nombre primario, su nombre, primer nombre. Nombre del medio. El mío es Ricardo José Figueroa. Va a poner su email, su correo electrónico. Un buen teléfono. Su dirección. Un username, significa un nombre de usuario. Se puede poner el nombre que desee en este espacio. La contraseña. Otra vez la contraseña. La ciudad donde vive. El código postal donde vive. Y el estado donde vive. Vamos a ver que hay aquí. Pone cualquiera ahí. Imagino que primero tendrá que cambiar. Va a tener que cambiar el país donde vive aquí primero. Y después esto cambiará al código correspondiente. Después dice Payment Details. Detalles del pago. Pone la tarjeta de crédito. El número de la tarjeta. Primer nombre en la tarjeta. Segundo nombre en la tarjeta. El mes de expiración. El año de expiración. Y ese código que siempre está detrás de la tarjeta de crédito. Que son alrededor. Tres números con MasterCard y Visa. Y si es una American Express. Son cuatro números que están al frente. Así de sencillo. Luego le hace un clic a esto. Y a otro aquí. Y le da Buy Now. Después le voy a dar unos videos. Y después vas a recibir un video. Un email mío. De bienvenida. Y ya estás en DS Domination. Con los videos en español. Todo el entrenamiento en español. Más vas a recibir el soporte mío. Ayudarte a desarrollar tu negocio. Podemos hacer siempre. El uno a uno. Compartiendo pantallas. De computadora. Por Skype. Por todo lo que necesites. Estaré por aquí. Te enseño a hacer. Dinero online. Y esto es súper fácil. Solo tienes que empezar. Ya. Así de sencillo es DS Domination. Y más para los latinos. Mira que lindo el cielo que está atrás. Mi nombre es Ricardo Figueroa. Y estoy aquí por ti latino. Para adelante. See ya.